Señor, en esta noche hazme un lugar en tu corazón para descansar en ti, para que me des muchas bendiciones, para poder levantarme con más energías y mejor actitud para realizar todas mis actividades. Amado Dios, regálame un descanso tranquilo, ayúdame a conciliar el sueño rápido y así despertar, si es que es tu voluntad, con un corazón totalmente renovado para seguir disfrutando de la vida. Señor, gracias por el don de la vida y porque permitiste que pueda compartir con las personas que más amo, con quienes soy feliz. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.